Aprovecho, nada más un paréntesis para decir que apoyo a Samuel García. No va a tener, creo que, una reunión en el Congreso, porque ahí se formó un bloque en el Congreso de Nuevo León. Él llega, gana, porque así lo decide el pueblo, pero no tiene mayoría en el Congreso. Entonces, los del Congreso se agrupan y entonces empiezan a imponerse en funciones que no les corresponden. O sea, porque está muy claro, el ejecutivo es el que hace las obras, el legislativo es el que tiene que ver con las leyes, con la aprobación del presupuesto, pero el legislativo no puede meterse, hacer obras y entonces lo obligan a destinar recursos para determinadas obras, determinados ayuntamientos de los partidos que tienen mayoría en la Cámara de Diputados, en el Congreso local. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso, no pueden haber esos chantajes. Y ahora lo peor de todo, y esto ojalá y se revise hacia adelante, es que se eligieron a fiscales con autonomía completa y estos fiscales muchas veces llegan a tener más fuerza fuerza en los hechos que los gobernadores. Ahora, creo que ayer o antier, ayer una orden del procurador llevó a que catearan una oficina del gobierno del estado, tomaron con la policía. ¿Qué es eso? O sea, es un exceso, ahí no hay equilibrio de poderes. Ahí el poder, los poderes quieren ser los legisladores de oposición, o sea, el bloque este, y esto afecta mucho a los ciudadanos. Si en Nuevo León se votó por el gobernador, pues lo tienen que respetar, él es el titular del Ejecutivo, y no chantajearlo, porque si fuese, porque el gobernador está incumpliendo con la ley, o hay actos de corrupción, pues sí, pero no es por eso. Acuérdense que ya ahora no hay espionaje, pero sí hay inteligencia aquí en Palacio. Y yo me entero de todo y sé que lo están chantajeando. Y además yo conozco eso porque lo padecí.